La carterera cinematográfica se renueva con nueve estrenos, de los cuales seis son argentinos, como Vergüenza y Respeto, de Tomás Lipgott. Retrata la vida cotidiana y las costumbres ancestrales de los campos, una familia gitana del conurbano bonaerense a través de cinco generaciones. El autor de El árbol de la muralla, Moazir, Ricardo Becher, Recta final y Fortalezas, nuevamente frente a un tema que interesa. El segundo documental argentino de la semana es Salgan y Salgan, un tango padre-hijo, de Caroline Neal. La cineasta estadounidense hace un retrato íntimo de la relación entre Horacio Salgan, legendario pianista de tango con 98 años, y su hijo César, también pianista, quien toca la música de su padre en su sombra. Un sólido trabajo de la autora de Si sos brujo, una historia de tango. Que no tiene que tocar como yo, tiene que tocar como él. También documental, pero de una tanguera es Victoria. Sigue la vida profesional como cantante y docente de canto de Victoria Morán, a caballo de su vida personal, ligada al tango y al folclore. Juan Villegas, autor de Sábado, Los Suicidas y Ocio, consigue una mirada original, a propósito de un personaje que prefiere eludir el universo comercial del arte de cantar, para ver. Documental y musical es Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado. El Indio Solari se observa a sí mismo con el registro de su presentación en el Estadio Único de La Plata, en diciembre de 2008. Cierre de la gira Porco Rex, que vieron 90.000 espectadores. En este caso, con 12 cámaras HD, un Condor Cam y helicópteros para tomas aéreas. La única ficción argentina de la semana es Yo sé lo que envenena. El sueño de Iván es conocer a Iorio, el de Chacho, triunfar como actor, y el de Rama, conquistar a Lucy. Y a los tres, los une una única pasión, el metal. Es el debut de Federico Sosa en la dirección de un largometraje. Para prestar atención. También esta semana llega Cuerpo de Letra, de Julián D'Angiolillo. El documental, que participó en la competencia oficial del último Bafisi, sigue la actividad de los encargados de hacer pintadas políticas y su mecánica al servicio de las estructuras partidarias. Un mundo desconocido, expuesto con total realismo. El código electoral establece que no se podrán realizar actos partidarios ni propaganda hasta tres horas después. De los Estados Unidos llega Misión Rescate, del británico Ridley Scott, un astronauta que se pierde en una colonia marciana, intenta sobrevivir mientras espera ser rescatado por la NASA. El autor de numerosos éxitos, entre ellos, los duelistas, Alien el octavo pasajero, Thelma y Lewis y Gladiador, vuelve a la ciencia ficción con mano segura y notables trabajos de Matt Damon y Jessica Chastain. El genial Woody Allen propone Hombre Irracional. En un campus universitario de una pequeña ciudad, un profesor de filosofía en plena crisis existencial le da un nuevo propósito a su vida cuando se relaciona sentimentalmente con una de sus alumnas. Pequeña pero profunda y con una vuelta de tuerca oportuna, el autor de Misterioso asesinato en Manhattan y Medianoche en París vuelve una vez más al buen cine, esta vez con Joaquín Phoenix y Emma Stone. Sin lugar a dudas, para ver. Finalmente, de Alemania llega Victoria. Rodada en un único plano secuencia, tiene como escenario el famoso barrio berlinés de Kressberg, donde la cámara es testigo de todo lo que le ocurre a Victoria, una joven española que en dos horas conocerá a cuatro jóvenes para los que la noche solo acaba de empezar, con una serie de acontecimientos que provocarán un giro total en su vida. Un truco bien aprovechado, en el estilo de la memorable Corre Lola Corre. Nueve propuestas y para recomendar, tres. La Argentina, salgan y salgan, y las estadounidenses, misión rescate y hombre irracional. Hasta el próximo jueves, buen cine.